¡Hola a todos! Bienvenidos. Hoy vamos a ir a un lugar que no teníamos previsto, pero que encontramos acá en la ruta. Está literalmente al lado de la ruta. Ajá, ahí está nuestra ruta, donde veníamos. Nuestra. Es nuestra. Y es un observatorio nuclear, o sea, acá hay una planta de generación de energía nuclear y se puede visitar. Es entrada gratis, por eso vamos a entrar. Y café, hay café, hay wifi. Y hay baños. Sí, ajá. No estoy diciendo peje. Yo también. De lunes a viernes de 8 a 16, sábado y domingo de 8 a 17. Hoy es sábado. Está a unos 40 kilómetros de Angra del Rey. Ajá, a unos 40 más o menos de Angra. En la ruta 101. Bueno. Si están por acá, pasen a visitar. ¡Vamos! ¡Así que acompáñenos! Acá tenemos la entrada, el helipuerto ahí. Y ahora vamos a la recepción a ver cómo es la cosa acá. Agarra bien la rotonda, no me hagas trampa. Hay un video que explica todo cómo funciona la central nuclear. Bueno, ahí tenemos el uniforme con el cual trabajan, de nylon. ¿Qué te pasó? Sí, como bien. Ah, sí, está vivo. Y acá están las puertas, que son las de descompresión, como las naves espaciales, para equilibrar la presión. ¿Qué más tenemos por acá? Le damos acá a jugar. Acá. Acá podemos usar distintas cosas. Átomo. El átomo. Bueno, está todo en portugués, obviamente, así que no se lo voy a traducir. Tú dices, estructura de nube de energía, podés ver de qué está hecho. Por mucho tiempo se pensó que el átomo era la menor partícula de materia, hoy sabemos que es constituido por partículas menores, electrones, etc. La estructura del átomo. Ahí puedes ver. Los trozos, neutrones. Ajá. Los isótopos. Los isótopos. Los isótopos del Buquerque. Los números de neutrones, de neutrones, de la piñera. Acá tiene un problema de dos lenguajes, el lenguaje científico y el portugués. Se mezcla todo. Más complicado del científico. ¿Qué es N, A, A? No sé, tiene que apretar. A ver, este es el mismo. Debe ser la de acá. Ah, mirá, son las distintas que hay acá. Son las distintas que hay acá. No, esto es la misma. Ah, tour virtual. ¿Cómo entramos? Entrada principal. Entrada principal. Entramos. Ni hubiera venido si podía hacer esto, ¿no? Seguimos. Edificio de administración. Acceso a sala de control. Podríamos entrar aquí. Pasa de que esto personalmente no puede ir. Ah. Sala de control. Corredor. Corredor. O sea, pasillo. Sí. Justo lo engancharon hablando por teléfono. Y ahí se está poniendo el uniforme. Vestuario. Vestuario. Ah, sí. Sí. Nadie leí. Este otro pasillo. Y ahí la pared es redonda porque ese es el reactor. Ah. Ah, ahí están. Las esclusas. Como la foto que está en un mes. Que es el mismo lugar. Ah. Acá cuenta también toda la historia de la energía natural en Brasil, que empieza en 1947 cuando se crea la comisión de estudios. Y bueno, avanzando en el 1951. Así se llama la planta Álvaro Alberto. Ajá, la mata de silva. Y el gobierno brasileño construyó la primera usina en 1968. Y acá se empieza a construir Angraú en 1967. Hay en Quetal ocho usinas de estas. Y en 1982 se prendió la primera. Ya tiene 50 años. 40. 40 años. Bueno, hay que tener en cuenta igual, mira, vamos a la parte inicial, a medio ambiente. La energía nuclear es considerada una de las más limpias que hay y es con la que se está tratando de reemplazar la energía hidroeléctrica que es la que usamos y que tiene las represas. Acá Mirka se está sirviendo ese cafecito de coerfecía también limpio. Porque tiene que apretar varias veces. Con cuidado. Apretar varias veces, no fuerte. Ahí está. Ah, está el carácter. Sí, yo me quemé el carácter. Ah, bueno, sí, acá en Brasil se toma mucho café. Porque no tiene mate. Y es así. Es como un shot. Un shot de café. Y se sigue. Y toman muchas veces. Y toman muchas veces. Prefiero el mate. Acá hay una maqueta de cómo es un reactor nuclear por dentro. Que eso, bueno, lo explicaron todos en el video, la afición nuclear y demás. Pero imagínense, no soy más apto para explicar esto. Busquen acá quantum fracture. Acá está la manqueta. Y la hausina. Ahora van a ver ese edificio que se veía en el camino. Y ahí está. Ese es el reactor. Y acá está la hausina donde se calienta la agua. Y hay autistas, mira. No está en nuestras bicis. Y acá. Acá está la más divertida. ¿Puedes sacar una foto con él? No, vamos a sacar una foto. Nos sacamos una foto con... ¿Cómo se llama? Electronuclear. Y acá vamos a poner... ¿Un chucho? Sí, nuestro mail. Acá sí queda la foto. Y te lo manda al mail. Está muy bueno. Y acá está el ciclo de cómo se enriquece el uranio. Y cómo se generan esas pastillas. Miren, acá están. Son las que hemos deseado. Son más chiquitas de lo que yo pensé traer. Son súper chiquitas. Y cómo se enriquece el uranio. ¿Qué es lo que pasa? Trae una cantidad de energía pequeña. Y lo que hacen es sacar de los componentes más pesados para que quede mucho más potente. Esta es mi explicación cuando no tengo ni idea. Lo que pasa es que yo tuve física en la secundaria. Miren, así es como... Estaba en proceso de construcción. 80, 82. En todos los diarios. Acá. Y acá ya estaban las 2, en las 3. Miren lo que ya... Hay una pequeña ciudad alrededor de la cocina porque toda la gente que trabaja acá es una cantidad de gente tremenda. Y miren dónde está. Está acá en el mar. Está en el mar y la ruta. En la selva. O sea... Está todo junto. Sí. Está hermoso. Está hermoso. Está tierno. Y acá está la vista Lo característico de los nucleares No, es como la de los Simpsons Es verdad, es más Yo había visto una foto Y me parece que era una foto de los Simpsons Pero ahí está el rector Espero que la haya... Esperamos que la... Eso va a quedar igual Tiene que quedar ¿Me vas a ir interrumpiendo? No Espero que les haya gustado Nuestro gozo de esto Nuestro núcleo tour Núcleo tour Nos está matando el sol en este momento Así que por eso estoy así Mika por no usar su gorra no ve nada Y ahí está atrás la planta Super nuclear Fue este pequeño videito improvisado Con mucho amor Esperamos que les haya gustado Y bueno, no se pierdan el próximo video Que seguimos acá Y hay una importante noticia para el final del próximo video Así que no se lo pierdan El otro lunes No se lo pierdan Es muy importante Es un gran cambio encima Sí Oh, qué manera de generar suspense Wow Así que lo tienen que esperar Una semana esperando la gente Ahí Todo el día En YouTube Ajá Mientras están en YouTube Sigan viendo videos viejos nuestros Por un par de pesos Se los contamos antes No, mentira Mientras pueden seguir viendo videos viejos nuestros Como este que está acá Ajá Dale Adiós Chau, chau